Es lo que no es. Es que se está muy bien. Se llama muy corta y muy rápido. Siempre, muy atento a lo que se llama. Cuando estemos ya entrando, a aportarse, a levantar. Vamos al pico izquierdo, pero como ya saben, es más que para en la llave. ¿De acuerdo? Y al cielo va ahí, ¿eh? Sí. ¡Mona! ¡Mona! ¡Llama a Manuel! ¡Mona! ¡Mona, chalito! ¡Mona, chalito! ¡Sí! ¡Muy fuerte! ¡Mua, chalito! ¡Mua, chalito! ¡Mua, chalito! ¡Mua, chalito! Todo decido que haga al cielo y que el soberano bendiga a toda la cuadrilla. ¡Dos por igual! ¡Mua, chalito! ¡Mua, chalito! ¡Mua, chalito! ¡Muarte! Gracias. Frente poquito. Se queda delante. Se está derechando un poquito. Voy. A la izquierda. A la izquierda. Voy. A la izquierda. A la izquierda. Vamos a hacer. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A the izquierda. Voy. Gracias. Gracias. ¿Qué te va a llevar, Vito? ¿Qué? Más tierra, más tierra. Vito ahí abajo. ¿Qué te lleva más tierra? Vito, vito. Vito, vito. Más suave. Vito. Más suave. Vito, 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 más suave. ¡Gracias! ¡Gracias!